Cambiamos de tema, ahora te informamos sobre temas tecnológicos, ya que fue creado un perro robot policía de nombre DigiDog, que perseguirá el crimen y el delito en la ciudad de Nueva York. Se trata de una nueva herramienta perfecta para ayudar a los agentes a erradicar la delincuencia. Se trata de diversos robots que ayunan a los agentes policiales de Nueva York a combatir la delincuencia en la ciudad, puso que trabajan unánimes para mantenerla segura. Entre ellos está el llamado DigiDog, un robot perro policía que ya estaba en funciones, pero que fue retirado por diversas razones, el robot de seguridad autónomo K5 y el accesorio StarCast. K5 está equipado con diversas cámaras, sensores e inteligencia artificial, lo que le permite dar información en tiempo real a los agentes. Esta tecnología se ha usado en diversas zonas de Estados Unidos y ha ayudado, entre otras cosas, con tiroteos en centros comerciales y funcionará como complemento al DigiDog. El sistema Searches funciona colocando una ventosa GPS, ya sea de manera manual o lanzándola desde un vehículo a otro, permitiendo rastear el vehículo en tiempo real. Esta tecnología permitirá a los agentes de la Policía de Nueva York seguir un automóvil de forma remota, evitando así una persecución de vehículos por las calles de la ciudad. Por su parte, el más reciente, DigiDog, como pasó la prueba piloto, en su momento se incorporará en el departamento de policía directamente. La máquina, que camina a cuatro patas, tiene una garra con una cámara que enfoca normalmente en áreas donde se haría la cabeza de un perro. Esas nuevas tecnologías son las novedosas herramientas que buscarán convertir a esta ciudad en un sitio más seguro y que probablemente sea el incentivo para los demás estados y otros países a ponerlo en práctica para erradicar la delincuencia y abonar a la seguridad.